Continuamos acá en la feria de las dos ruedas y voy a mostrarles en esta ocasión el stand de lo que es Yamaha, uno de los grandes ausentes en las pasadas ferias de las dos ruedas, pero que este año volvió y volvió con todo. ¿Qué tenemos? Un stand en el primer pabellón, por así decirlo, bajando las escaleras hacia la izquierda entrando y ¿qué podemos ver en ese stand? Bueno, voy a mostrar por aquí la MT-07 de los colores nuevos, también vemos atrás de ella lo que es la MT-03, el nuevo modelo, esta es la 2018 y vemos que tiene ya lo que es las alforjas, tiene algunos dispositivos para poder colocarlos, durante el recorrido de la feria pude ver que en muchos stand ya hay bastantes aditamentos para lo que es nuestra MT-03, entonces creo que ya no nos varamos por eso. Vamos a seguir dando una vuelta, vemos ahí el fondo lo que es la MT-09 que se la había mostrado en un video anterior, entonces vemos acá un colorcito este verde que es muy muy llamativo, es un color muy lindo, entonces vemos que cambió aquí lo que es la farola, o sea, más que todo cambios estéticos, estoy hablando con el asesor y me dice que más que todo cambió eso, pues la ayuda ya a lo que es el close, que la vemos acá, el portaplacas, entonces este es el modelo 2017, acá vemos la MT-09 Tracer, que en el nuevo modelo no es que haya tenido muchos cambios, es más que todo visual, es una moto con muchos cambios visuales, pues cuando me refiero a muchos cambios es de color porque es la misma, entonces sigamos acá al fondo, MT-03, la nueva Beewis, la FI, que está desde el año pasado a finales, acá vemos un modelito con cambio estético más que todo, todo esto parece como si fuera un vinilo, entonces vemos aquí, se dice que es la hiperlight, la edición hiperlight, no sé que tendrá de hiper, pero bueno, seguimos acá otro color, con naranjado, y vamos hacia la mitad del stand, donde podemos encontrar lo que es la MT-010 Tec Mostro, que comparte plataforma con la R1, en sí la comparte, pero con muchos cambios, o sea, en cuanto a motor, en cuanto a torque, esta moto es una moto más de torque, vemos que tiene motor un crossplay, se dice así, el 4, entonces bueno, yo logro enfocar de nuevo, listo, acá tenemos lo que es la MT-10, y acá al fondo tenemos la R1-M, también vemos acá a BlackRide haciendo un video, yo no sé, por aquí a este lado, empezamos a lo que es la categoría de baja cilindrada de Yamaha, la FZ-S, perdón, también tenemos acá, se me fue el nombre de esta, se me fue, creo que es la SZ, si no estoy mal, si, miremos un poco, también nuevos modelos, versión 2, la Krypton, Krypton, la NMAT 155, una moto muy de ciudad, una city moto, por así decirlo, y a este lado podemos ver lo que son las motos ya de cross, las 450, la 250, la KT, la XTZ, por acá me falta, no veo, no veo la XT, creo que no está la XT, sigamos, démosle la vuelta al stand, acá una de mi tamaño, la TTR-50, una moto que vale, a ver, a ver, sin tarjeta, 5 millones 490, la de vuelta, la de vuelta, y encontramos acá las Sport R3, con su color súper llamativo, la R3 que más me gusta es este color, ya saben, la R3 es una moto, con un motor, 320, tiene un costo de 18 millones 400, se me olvidó decirles ahora, pero la MT-09 llegó a un costo de 35 millones 990 mil pesos, para el que me preguntó en el video anterior, tenemos la R1, la R15 y la Tenerife, también preguntaba sobre la versión 3 de esta moto, y no llega por estos lares aún, y la R6 tampoco ha llegado, por allá al fondo creo que vemos a los de S-Motos, sí, veanlos ahí, entonces, no siendo más, voy a dejarlos aquí, a ver si nos dan un saludito para el canal, y la R1 de Mera, ¿Hasta ahora? No, no lo tengo, entonces, están haciendo ahí un video, no los voy a interrumpir, por aquí les voy a pedir un saludo al canal de Andrés Motoblot, no sé si sabrán quién soy, Andrés, filas que ahí venden vicio, ahí venden vicio, aquí hay pepas, tapas, tacones, lo que sé, de puta, además los vende, cachos y todo mañana, entonces, no siendo más amigos, los dejo aquí con este adelanto de lo que es la feria, de las dos ruedas, jajaja.